¿Qué sensación te deja? Te la clavan y te ganan el partido, creo que desde mi punto de vista hemos hecho un gran partido, está claro que nos hemos igual un poco colocado a lo loco al final en busca de la victoria y está claro que desde mi punto de vista creo que hemos sido superiores y que es verdad que ellos, como todos los equipos que hay en segunda división en cualquier momento te pueden hacer mucho daño y se ha visto hoy. ¿Qué faltó el último? ¿A ver qué sabéis más con corazón y con cabeza por el partido? Sí, es lo que te he dicho, al final está claro que en los últimos 20 minutos lo que te empuja y lo que quieres es conseguir la victoria y ver que nos está dando más con el corazón que con la cabeza y pues igual estás un poco más desorganizado, un poco más pendiente de otras cosas que por ejemplo de estar organizado. Porque ha habido mucha bronca, muchas interrupciones, juego parado en esa segunda parte y el árbitro va bien. Bueno, claro que ya sabéis que no sabemos hablar y ahí queda, él hace su trabajo y nosotros el nuestro. Pero bueno, es lo que te acabo de decir, fue un partido que en los últimos 20 minutos pues ellos sabían que era una victoria importante, que era un campo muy complicado y pues estás viendo que bueno, que era lo que pretendían y lo que consiguieron al final. Si me preguntaba Rubén, él decía que no. ¿Es el peor momento de la temporada? No, yo también opino igual que no es el peor momento. Sí que igual es el peor momento de números en cuanto a números porque llevo mucho tiempo sin conseguir una victoria o al menos encadenar un par de ellas con empate. Pero sí que es verdad que no creo que sea el peor momento nuestro porque creo que hoy sinceramente el empate, incluso haber ganado, hubiera sido lo más parecido. ¿Cómo está el vestuario? Como te he dicho antes, es una situación difícil y el vestuario pues ahora está en un momento difícil pero no queda otra que mirar para adelante. Es otra semana nueva, un rival directo. Lo que nos queda ahora son rivales que están pilando como nosotros por el descenso y son rivales directos y ahora es cuando tenemos que jugar lo bueno. ¿Cómo puede influir estar en los partidos de la club? Pues como acabo de decir, está claro que es un mazazo pero no es el fin del mundo. Aquí quedan nueve partidos todavía, quedan nueve partidos por disfrutar, quedan nueve partidos por disfrutar con gente que está peleando por lo mismo que tú y es lo que tenemos que pensar a partir de mañana. Sí que puede sonar a tópico, puede sonar a lo que se suele decir pero es la realidad. El lunes empieza una semana nueva y no queda otra que mirar para adelante el siguiente partido que es muy importante. Bidi, con la dirección de hoy son 33, ha entrado ya Antonio que lleva seis cuartas en los partidos. ¿Ostras, toca tanto cambio de Rubén como lo veis? ¿Tanto movimiento que no sea un 11 o 12, 13 o 14 jugadores habitualmente? No, eso es cuestión del míster. Cada semana todos los jugadores que estamos en esta plantilla nos peleamos y luchamos por estar en el once porque es a lo que estamos aquí, a lo que queremos hacer. Y después el míster pues decide quién ha visto durante esa semana o dependiendo del rival, el que ve más capacitado para estar en el once y en el banquillo, claro. Bueno, ¿estamos como mínimo en la hora o no? Una derrota difícil, donde teníamos puestas muchas esperanzas, teníamos muchas confianza en que hoy podíamos hacer un buen resultado y no ha sido así. Y ahora solo toca pues levantar la cabeza, seguir remando y a intentar ir a Barcelona por la final, ¿no? Otra final más, hemos perdido esta, pero tenemos que seguir levantando la cabeza y no hay otra más, ¿no? Y es que es otra final en Barcelona, ¿ves al equipo preparado después de lo que cuesta ganar fuera de casa y sumar? Bueno, claro que estamos preparados, es que no hay otra, hay que estarlo, hay que estarlo para ir con todas las de la ley a ganar, a sacar los tres puntos que tenemos que sumar de tres en tres y no nos queda otra que levantar la cabeza, animar a todas las, darle la gracia a toda la afición y animar a que sigan viniendo, sigan apoyando, que esto tenemos que sacarlo entre todos, ¿no? Porque al final si nos vamos al hoyo nos vamos todos. ¿Cuál es tu valoración por el partido? Bueno, yo creo que la cultural no ha sido inferior a Zaragoza para nada, pero es el mismo discurso de todo el año, ¿no? No creo que hayan sido superiores muchos equipos a nosotros, seguimos pues no siendo tan letales en las dos áreas como deberíamos y eso al final se penaliza, ¿no? En esta segunda división donde hay grandes jugadores, donde todos los equipos están muy bien estructurados y tienen buenos jugadores y al final pues eso es un determinante, ¿no? Bueno, nosotros creo que debemos seguir, seguir trabajando, puliendo estas cosas que ya nos queda poco y no podemos permitirnos fallar más, ¿no? En la segunda parte visteis que por lo menos se podía llegar al empate. La segunda y la primera, vamos, yo creo que fue un pase a la espalda y medio horror de nosotros y nos meten un gol. También es cierto que los primeros dos minutos me tienen una ocasión clara y gracias a Palazzi por la salva, pero a partir de ahí yo creo que hemos tenido nuestras ocasiones, hemos sabido presionar la afición con nosotros y luego la segunda parte pues una acción que vuelve a cometer error. Los árbitros también no nos está favoreciendo, al final no. Si tú me preguntas si la cultura está por la culpa del árbitro, te digo que no, que no estamos abajo por la culpa del árbitro, pero sí que es verdad que la balanza a veces se inclina a favor de otros equipos y no a favor de nosotros. Parece un penalti claro. Bueno, el partícipe Rodri que dice que sí, que es penalti, nosotros confiamos en su palabra y visto que yo no creo que cualquier jugador que tenga una ocasión clara de gol se vaya a tirar, ¿no? Esa una, luego la expulsión yo creo que es clara, pero al dar la ley de la ventaja, pues no sé, porque el otro día contra el Cádiz no nos pitaron a nosotros la misma, ¿no? Entonces, una cosa con quien lleva a la otra y al final uno se va pues quemando un poco y al final no sé ni intentamos ayudar a los árbitros, pero sí que es cierto que no están penalizando, ¿no? ¿Qué crees que pasa eso, Geraint? Pues somos la cultural, tú eres de aquí, de León, ¿no? Tú bien lo sabrás, no es fácil, ¿no? Yo creo que es más fácil pitar la cultural que la Zaragoza, que tiene una gran afición. Pues el Zaragoza ha estado tantos años y la cultural no pisa la primera hace mucho, ¿no? Al final también todo va, todo va en función, creo yo, vamos. Yo no estoy diciendo que el árbitro quiera cometer los errores, pero sí que es verdad que al final uno se cansa ya.